¿Qué es mito y qué es verdad sobre ese arte que llaman ustedes y que ustedes disfrutan tanto? Porque también es un disfrute y es respetable, pero ¿de dónde está esa esencia y de qué se trata? Lo primero, gracias a Juan Guillermo por reconocer que no es española, la taroma es que no es española. Lo segundo, no son seis pares de banderillas, son seis, tres pares. Tres pares, sí. Existe una serie de mitos fundados en la ignorancia. ¿Qué pasa? Que se han empezado a decir, es que al toro se le entrena. ¿Cómo entreno yo un toro? No hay forma. No es como un perro de sígame con el trapo. No hay forma. El animal es completamente salvaje, se deja de cuatro a cinco años en estado de completa libertad y luego va y se torea. ¿Qué es que el toro se transporta en cajones oscuros? Claro, se tiene que transportar en cajones oscuros. Si yo pongo un toro a que vea cómo se mueve el paisaje cuando él no se está moviendo, se estresa. Y la idea es que el animal llegue completamente calmo a la plaza de toros. ¿Qué es que el toro llega a la plaza de toros y lo encierran en lugares oscuros? El que quiera puede ir a la plaza de toros de la Macarena, toca la puerta y le dice, déjeme ver los corrales. Obviamente hay lugares oscuros para que el toro se eche, pero también hay lugares con luz. La idea es que el toro esté en un hábitat que le parezca muy natural. Tanto así que se le lleva la misma comida a la ganadería para que la dieta no le cambie. Incluso en España le llevan los mismos bueyes que lo llevan en la ganadería del pasto donde normalmente descansa a la comida. Entonces existe una serie de mitos que le echan vaselina en los ojos, que le ponen agujas en los testículos. Yo digo, el primero que le pongo una aguja, yo le pago.